¡Suscríbete al canal! Vale, el otro día lo dejamos haciendo no sé cuántas cosas. Y hoy tenemos que hacer otras cuantas más. Una de ellas, te maté. Creo que ya puse la misión. No sé si la he puesto o no la he puesto. Sí la he puesto. Dijimos que íbamos a hacer esta misión secundaria, frío de esden. Y... vamos a hacerla. No se me ocurre nada mejor. ¿Estás en el viaje rápido? ¿Ves yendo? Anda, que tengo ganas de guardar. Muy mal, Juan Pedro. Pierdes la oportunidad de... Es que estoy cambiando el traje. Ah, pues ahora estás con la... ¿Cómo se llame? Mecanomante. ¿Se llama Mecanomante en español de verdad? ¿Lo dicen en algún momento? Sí, tío, sí. Yo es que como no... Bueno, o sea, tener el DLC lo tengo porque es el de la reserva, pero no lo he llegado a probar. No he vuelto a jugar a este juego desde la última vez. No, tengo el personaje con nivel 31 después de usarme la historia. El Gunzer que no lo he vuelto a usar. Es que, macho, me da pereza. Bueno, no es que me dé pereza, pero es que no he tenido tiempo tampoco ahora de esto. Lo típico... Es que para mí el juego este, para jugar solo, es el típico juego. Estás ahí por la noche así, ya no tengo nada que hacer. Estoy cansado de jugar a esto. Pero... Estos días no he tenido tiempo. Vamos a hacer la misión. ¿Por qué estamos aquí dando vueltas como son normales? No lo sé, ya yo no estaba cambiando los colores del prato. Cada caja que brilla. Ah, vale. Frigorífico. A ver cómo hablan, macho. No lo he dicho. Es como pipi calza larga, macho. Sí. Una versión rara. Pero es bastante más divertida que el 0, macho. Una versión steampunk. ¿Se ha cambiado el personaje? ¿Lo tiene al mismo nivel? Creo que lo tiene... No me fijan en qué nivel tiene. ¿Tengo nivel 20 yo también? Sí. Perfecto. Eso sí, por lo que llega la línea hasta el 20. Probablemente esté bastante avanzada. Me parece que nos quedamos a poco de subir. No lo recuerdo. A ver si esto quiere cargar y te lo digo. Ah, no, no. Tres líneas. Ah, pues justo. Yo la tengo dos y media, sí. Ah, pues guay. Mira. Ah, no, digo, nos quedamos por aquí. Pollas, estamos haciendo misiones secundarias. No se abre con X. A ver lo que quito, porque ya tengo armas de mierda. Coño, no me acordaba de la gente congela. Oye, mira este. Ups. Es el... Es el Yes of War 3 otra vez, macho. Con la ceniza. En la misión de la ceniza así, no, a rambla. No recordaba a la gente congelada, tío. Tío, estaba inquieto, pensaba que era un enemigo y digo, Dios, ¿qué es esto? Digo, vamos a morir todos. Mola un huevo el robot. Además que cambia de color sin el cambio de traje. No me jodas, que eso mola. Molaría que mi torreta tuviera cosas. Ah, ya he recordado. Tío, hace un huevo que no juego yo este juego. Ni siquiera me he acordado de mis super cheto granadas. Bueno, hace un huevo, no. ¿A qué día estamos? ¿Estamos a 25 o 26? Hoy es 27. 27. Mañana es mi cumpleaños, por cierto. Bueno, ya va a dar igual, porque este vídeo lo subiré después. El 28 fue mi cumpleaños. Ya va a dar igual. Te vas a felicitar a ti mismo en el pasado. Es verdad, puedo volver a ver el vídeo este... No, no puedo, porque el 28 no lo tendré renderizado ni de coña. No. No. O sea, no. Toma, además, para todos. Me ha hecho odio a los racks. Espera un momento. Me acuerdo que tengo una torreta que apunta automáticamente hacia las cosas. Revistas War... Oye, tío, no puedo coger esta revista War es demasiado poderosa para mí. Ahora. Ah, vale, tío. Hay ratas de la barra de estas coñones. Ah, 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 vale, vale. ¿Qué cojones ha sido ese rayo de láser, tío? Tampoco me acuerdo de este juego. Torre, te acaba con ellos. No recordaba que las ratas de la barra de tiran rayos láser azules por los ojos, tío. ¿Qué ha tirado ese rayo de láser, en serio? Es lo que yo creo. Vamos. O mi cable de componentes nuevo está muy mal, o es lo que me ha parecido ver. Este escudo es una mierda. No merece la pena ni cogerlo. Yo, esta tía, luego me gustaría, cuando hagamos todo el log in play, si no pasamos el juego y tal, subirla a los 50 también. Me mola bastante. A mí me gustaría subir a los dos personajes a los 50. O sea, a mi personaje y a este personaje. A algún cerker te tendrías que subir, macho, porque te podemos dar armas chetas, escudos chetos y... Yo creo que la verdad es que está muy bastante chetillo. Y así grabamos Iperius el Invencible, los piratas... Sí, sí, sí. Todas las cosas del final del juego y todas esas habría que grabarlo. O sea, el... El como se llame habría que grabarlo. El Invencible se llamaba, ¿no? Iperius el Invencible, tú. Y Maestro Yi el Invencible. ¿Maestro Yi? Sí. Bueno, Yi, o sea, G, E, E. Ah, vale. A ese no. ¿Pero ese es el DLC de los piratas? Sí. El DLC de los piratas no lo tengo que pillar todavía. Estas granadas... Aquí hay unas granadas bastante buenas. De eléctricas. Las normales, irónicamente. No pillaré. Uh, pero estas son de... Ah, te has pillado la de bala. Nada, resto. Oye, ¿falta una revista para atrás o...? Mmm... Puede ser. Vamos a investigar, vamos a buscarla. Aunque la revista es la misión optativa, pero nos dan... ¿Qué? La experiencia extra, ¿no? Supongo. Eh, no se lo queda, si entera bien. Tú ábrelo todo y busca por todos lados. Estaba... Ah, vale. Creo que es en cada subida arriba. No, de hecho estoy viendo el punto, el haz de luz. Ah, desde aquí. De hecho, Juanpe, mira, tenemos aquí un coche con una revista. Hola, ya está. Pero entonces, hay más de tres sitios donde pueden salir las revistas, porque aquí había algo. Sí, ya, ya había algo. Había una de luz azul. Y ahora ya no está. O sea que lo han quitado. Pues eso es que había más revistas de tres y ya está. Sí, sí. Pensaba que siempre ponen el número justo, para joder, y que tuvieras que pateártelo todo. Floripondio. Floripondio. ¡Ey! A Laini le encantan las flores guadañas. Ah, bueno, creo que he empezado a grabar después de que Scooter nos diera la descripción de la misión. Es una novia suya o algo así, que se ha vuelto lo que ha sido con las ratas, con los hombres rata o algo así. Y hay que rescatarla. Bueno, hay que conseguir flores o algo así, para ver si las sacamos del escondrito. Del escondri-jo. Escondrito. No sé hablar, tío. Yo qué sé. Creo que estás preocupado y es la que hago. Es que el espíritu del friki que está en mí, macho. ¿Tú sabes cuando dices escondrite? Escondrite. Sí. Sí, macho. Pues ha sido eso, tío. Se me ha ido... No sé. No sé qué ha ocurrido. No tengo excusa. Pero es como... Ah, no sé hablar. Se me ha olvidado cómo formular frases y oraciones sencillas. Toma una granada, anda. Me has caído bien. Dios, me tele. Robo, me tele. Había ahí, jugo con él. Esta pistola es bastante la polla. A ver, tranquilo, fiera. Yo necesito armas buenas, porque como carmé esta, tía, al nivel 20, tengo armas en el inventario del nivel 50. Claro, pero oiga, nos ha jodido con... Y entonces las que llevo puestas son a lo mejor del nivel 10, o por ahí. O sea, que no quito una mierda. Sí, haría falta armas. Ahora, bueno, nos tendrán que dar cosillas. De hecho, seguramente esta misión no es de algún arma. De hecho, tengo un rack tocándome los huevos no sé cuánto tiempo. A ver, ve... ¿Dónde está el puto pájaro? Ya está. ¿Qué pizza? ¿Qué pizza? ¿De qué estás hablando? No sé, pero se ponía por Lange y ya he cogido dos. Ah, estaba por aquí, ¿no? Me parece, ya no me acuerdo. Es que están los racks. Ya veo los otros de pizza. Ah, ya está yendo por él. Bueno, me voy a tirarme. Que está súper lejos, pensaba que estabas atrás. Macho, los racks solo vienen a por mí. Les podía andar por culo un rato. Ah, mierda. Ah, puto rack. Me cago en tu puta calavera. Ven aquí, ven aquí. A un pizcajo se tenía que quedar, claro. Ahora, ya está. Me tiro yo a por la de más para acá y por la de más para adelante. A ver, a ver, espérate que no tengo una visión de la situación óptima. Vale, yo salto por la de más adelante. Jerónimo. Llegué. Más o menos. ¿Y la otra? Ah, vale, está aquí. Vale, está aquí. Tío, en serio, los haces de luces azul y yo nos llevamos mal. Rack. ¿Dónde está el puto rack? Con Dios, en el rack. Me voy. Paso de los racks, tío. Me están comiendo. Deslava el cerebro del grande. ¿Dónde hay? Ah, pero tenemos que hacer la misión por aquí, sí. Tengo un rack. A ver, rack. Fuera. Fuera. Tío, pero es que no van nada más que a por mí. Putos racks, tío. Es que ya esto no es normal. Es que los putos racks, tío, cuando los inventaron se quedaron a gusto, macho. Pues, aquí es. Ah, sí, ya recuerdo. Flor. ¿Cogiste las flores tú? Porque yo pasé de las flores como de la mía. Sí, sí, las cogí. O sea, que no me he dado cuenta ni las has ido cogiendo tú ahí a tu ritmo y yo ni las he visto. Tú tienes la culpa. Ya está. La verdad es que a los puestos de pista que estaban por ahí colgados son trozos de hierro a la intemperie. Vamos a ver, este mapa no se llama el frigorífico. Sí. ¿Sí o no? Pues, conservaos cojonudo. Puta la ley. Macho. Espérate, voy a coger un arma un poco más de verdad. O tirar la torreta sin querer. Bueno, malditos enemigos. Quería cambiar de... ¿Dónde están los enanos? No los veo todavía. Joder, Juan, me te confundí, te he confundido con la mala. Y ahí está, Leini Nieves. Leini Nieves. Ah, ¿de dónde salen los putos enanos, cabrones? Y yo, macho, te lo juro que se me ha olvidado el botón de cambiar de arma, ¿cómo es posible? ¿Es en todos los shooter igual? Por cierto, que sepas que hay un logro por cargante antes a Blancanieves que a los enanitos, y un logro por cargante antes a los enanitos que a Blancanieves. Vale, no me han dado ninguno, creo que nos lo hemos cargado a mitad. No, te faltará algo. Son rango, no, logros, rango de cabronazo. Ah, rango de cabronazo, entonces, los rangos de cabronazo nunca me doy cuenta de los rangos de cabronazo, tío. Por eso, la segunda vez que te pasas el juego, si te lo pasas una segunda vez, debes intentar hacerlo al res. O sea, cargarte primero a todos los enanitos y luego a los enanitos. Vale, he cogido un escudo sin mirar, sin querer. Escudo, es una puta mierda. Si te das cuenta, aquí están las camas de ellos. Ah, no jodas, no es que me fijes en las camas. Y aquí. Irit. Vale, no son los típicos mensajes genéricos. Y aquí que coño. Full. Co. Aquí pone... No lo sé, tío, en algunos está inventado. Saram o Siram. Beware. Bueno, sí, Beware. You are dead. Scrap. Los típicos mensajes que te ponen por las paredes por ahí al azar en los estes, macho. Sí. Vamos a meternos en lo más profundo de la cueva. Maritas ratas, tío. No sé. Hay algunos enemigos nuevos que han metido que molan, pero las ratas... No sé yo qué decirte. Dios, qué bizco estoy. Macho, sois muy... Pero es que salen de la mierda, macho. Sí, por lo menos... Ah, mira, los que... Ya veo dónde salen de las putas alcantarillas, como es normal. En lo suyo. Sí, en lo suyo, pero... Creo que... No, en serio, tío. Eso está ahí medio enterrado. Y es algo, robot. Que son como las ratas... O sea, la diferencia entre las ratas y los psicopatas no es muy grande. Que podían haberse inventado otra cosa distinta, no sé. Oh, necesitaba de esto. Salud. Mierda, esta no me la quería coger, quería dejártela, pero ya es tarde. Aquí hay más salud, Juanpe. Vale, vale. Sí, 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 sí. No sé, ya sigue para adelante. Dios, campeonato. Es como puede estar tan bizco, macho. ¿Verdad robot? Ahí, ahí. Tu robot, mola, macho. Tenemos buena combinación tu robot y mi torreta, tío. Sí. Uno va de cerca, al otro de lejos. ¿Cómo se llama? Trampa mortal. Trampa mortal. ¿Le cambia el nombre si te subes alguna rama distinta de habilidades o algo así? Eh, no. Ah, lástima. ¿Tienes alguna rama de habilidades? ¿Puedes sacar dos o algo así? Pues eso sería muy... sería la fiesta. No, tío, ya dos robots. Yo qué sé, yo puedo sacar dos torretas en una rama, que creo que no es la que me estoy subiendo, pero bueno. No es duda ZB. ¿Lo matas? Sí. Guay. Tengo mucha narcia, narcia es bueno. Yo me tengo que comprar, pero ya más munición, tío. Vale, estoy volviendo para atrás, ¿verdad? Es un asco. ¿Tiene vila el cabrón? Sí, no te voy a decir que no. Hola, soy una camper. Payum, 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 payum. Ay, no me acabé. Es que le prendí fuego. Yo voy a tomar un equipador por ahí. Ah, es verdad que... No es mal que mi torreta es la polla. A ver qué cosa... No, no está mal. Daño de armas y... Esta camper sería la polla si no gastara más balas que la madre que le parió. Para el Guntherker sería la camper ideal. Porque es una puta ametralladora con una mirilla de la hostia. Toma los que chupa balas como si no hubiera mañana. ¿Cuántas veces puedes sacar eso, tío? Bastantes. Más o menos como torreta. Sí, pues mi torreta yo no la puedo sacar tanto. Yo está en cooldown todavía a media barra. Claro, que no la he recuperado. No la he recogido. Yo tampoco puedo recuperarlo, eh. No, yo sí que puedo, pero casi siempre se me olvida. Como el uno no podía, macho. Hace ruidos extraños tu robot. Una moto acuática o algo así. Parece una lavadora, tío. Te está haciendo la colada según estás aquí invadiéndole a los... A las ratas. Vale, ¿cómo puedo tener tan mala orientación? Tú no, amigo. Tío, ¿no has visto que te ha tirado un rayo de láser azul? Sí, lo he visto, sí. Pensaba que me estaba volviendo loco. Juraría que lo está haciendo otra vez. Llámame loco, pero juraría que de verdad. Tira rayo de láser por los ojos. Ah, perfecto, así. Rango de cabernazo yo me levanto solo cuando te levanta el robot. Ah, ¿te puedes levantar? Ah, bueno, cuando mata a alguien. Claro, cuando mata a alguien. Vale, vale, vale. Pero creo que ese rango de cabernazo lo tiene todo el mundo, lo de yo me levanto solo. No sé si con la sirena automóvil. Ni puta idea. Si ya te digo, los rangos de cabernazo... Yo creo que son iguales para todo el mundo. Ah, ya recuerdo que escopeta era esta. Esta era la que nos dieron en la misión, que disparaba súper raro. Pero es buena. Claro, que tú a esta no la tendrás ahora, porque personaje... Correcto. ...subido de distinta manera. Subido no por orden. Da igual la... Si lo subo al 50, solo puedo costarme las armas naranjas. Te pego con la sirena y... Tu puta calavera, no se ha jodido. Que tienes ahí armas, que te estás preparando ahí para cuando... Para ciertos personajes. Por dios, macho, no acierto una con esta escopeta. No sé si fue tan buena idea cambiármela. Cuando haya algún jefe y me pueda... Intento tirar la granada con el L2. ¿En el Mass Effect se tiran con el L2? Eh... No. Ah no, pero los poderes. ¿Los poderes? Los poderes, sí. Estaba intentando tirarle las ondas estas de choque... ...del vanguardia. Y claro, no funciona. Esto no puede ser. A ver... Pistolita. Tío, en serio. Putas ratas. Odio a las ratas. A las de este juego. Las otras me dan igual. O sea, las de verdad son... Los roedores normales. Bien, bien. ¿Qué coño ha matado? Pasar por el coche en llamas te ha matado. Pues el cabón me venga. Pues sí. Estúpida. La rama de... La rama de medio de esta tía es para chetar al robot vivimimente. O sea, sacarlo y que destroje. ¿Cuál te estás haciendo? La derecha, me parece que dijiste, ¿no? Sí, me parece una verdadera vista. Que chetas al robot, pero te dan puntos de anarquía. Entonces cuando acumulas muchos, con la última habilidad pegas un ataque cuerpo a cuerpo, que es como sacas unas uñas cibernéticas gigantes. Conectas más, tío. Eh... Le he disparado a un tío de estos congelos que había ahí y he activado un punto de control, por algún motivo. Guay. Esto tiene que estar hecho a posta. Aquí hay una raja hecha a posta, no... Vamos a continuar por donde hay que ir. Me han sacado unas granadas de mierda, eh. Mis granadas son la polla, gracias a ti y a tu Slappy. Así que... Escuchar un poco de la historia de Pandora, que me interesó muchísimo. Los rayos de luna devoraron todas mis azorcas. Me arrancaron las... Eh, es Rackman. Es Rackman, claro. Está hablando Rackman. Ya, pero pensaba que no había... Que no había grabaciones de Rackman. 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 Ah, vale. Que hay más gente detrás. Vale. Otra madre. Es que me pica la garganta. Son los pantalones que soy. Soy Rackman. Hazte a la torreta, que juegue un poco con los canijos. Tengo un arma blanca, que es el de 10. Cuidado. Ah, y en el DLC metieron la nueva rebeza esta, la azul celeste, ¿no, macho? No, la azul celeste no, la rosita. Pero... ¿La han metido nueva? Sí. Ya no hay azul celeste, ahora son rositas. Tiene un nombre, pero no me acuerdo el nombre. Pensaba que era... En el 1 sí que era azul celeste, me parece, ¿no? Sí, en el 1 era azul celeste. La reza máxima que metieron más tarde. Ahora es como rosita súper claro, casi... casi blanco, pero... Si no tengo ni un puto arma naranja, no sé qué estoy diciendo ya de que rarezas ni polla. Pero bueno, son cristales igual que el eridio, pero otro tipo de cristales. Y solo te lo dan notando a los inventibles. Se han inventado nuevos materiales. Me gusta tu robot, me gusta la técnica de atravesar el suelo del ascensor. Guayba, 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 guayba... Ahora sí que se ha desestabilizado molecularmente por atravesar el suelo de la puta... Le ha ponido la presión. Sí, literalmente. Rachman. O no, es Rachman. Me voy a coger las cajas tranquilamente. Para gente que... No te importa nada, Rachman. No. Para gente que lo vea, cuando te pases el juego por segunda vez se llama Rachman forever. No me jodas. Sí. Dios, eso no lo sabía. Eso mola. Ey, la película de Batman forever era la polla. Aunque en realidad no. Era una puta mierda. Tim Burton, ¿quieres decir? Sí. No, no está mal, no... No está mal. La última molaba bastante. La última que sacaron hace poco, macho, la de... Ah, ya, la de Christopher Nolan mola. Sí, la de Christopher Nolan mola. ¿Cómo hay...? No tengo el cabonazo más. Pero la de Batman forever era un poco, eh. Oye, a los... Son... Esbirros de Rachman los murciélagos. Pensaba que eran murciélagos sin más. O bueno, pensaba que eran Rachs. No, murciélagos. Aquí son Rachs. Por aquí... Oye, ¿ha dado algo Rachman? No. Ha sido un poco patético el puto Rachman. Toda la misión está nada más que para esperar a que salga Rachman y no... Se puede dar un arma naranja que se llama... No sé qué... Boomerang. Sí, sí, sí. Y cuando la lanzas vuelve. Una... Una esta de Tetiori que lanzabas y volvía. Eso lo vi. Pero claro, como tenemos esta folla no nos dan nunca una puta mierda. Oye, ¿qué más hay por aquí? Aquí ya sí que no me... Espera, te hemos vuelto a salir pero estamos por arriba, ¿verdad? Claro, estamos arriba del top. Mmm... Es cierto. Pero bueno, esta no sería así para entregar y... Pero puedo hacer parkour, Juan Pedro. A ver si llego a algún sitio interesante. Yo intento hacerlo pero me he caído gracias a mi puto robot. Aquí tiene que haber un... Eh, aquí hay... Aquí hay un sitio que se puede desactivar. A ver, desactívalo. No, 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 no. Se puede desactivar quiere decir... Hay una verja electrificada. Ah, vale, sí. Para llegar a un cofre. Pero para desactivarlo... Se... Se duplica en... Venga, hombre, se duplica en tres. ¿Tú lo estás viendo? Son tres cabres. Creo que sé dónde es. O sea, me parece que lo hice contigo. Pero no estoy muy seguro. Putas ratas, tío. En serio. Por aquí se puede ir, ¿no?